¡Venga, muñequita! Mira mi carazoncito lindo, venga, como leció la ñañita, linda, linda, ñañita. La compré de carga y me salió de silla, eso es mucha ganga que me dio la vida. No tiene resabios, muestra su finura, no molestes, mansa, tiene su hermosura. Yo compré una mula, la verdad no es vieja, lo joven refleja una inversión segura. ¿Y ahora qué? Busco ya una vieja, que no sea muy mula, que no gaste tanto y no derroche tanto para ahorrar la tula. Diga la ñiña, como leció la ñiña, como leció el tanque. ¡Vamos a validar la tula! ¡Vamos a validar la tula!